Lágrimas, ahora, palabras de amor Ya se acabaron las diez lágrimas, ahora, palabras de amor Venga más, vamos suave Venga la guitarrita ¿Qué, qué, qué? Palabras de amor Estamos medicos para el Checo Y el Germano de Tintán Vamos a bailar Vamos, dice Suave Pequeno, pan y tortilla Saludos con más tortilla Para la FPL Esa negra y el tini Para Lalo y el Garra San Isabel, Tony, Caracoles Mil pruebas de mi amor Hasta mi compadre Rafa Sabor Dice Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Un maquinazo para Erika La esposa de mi compadre, el pipiono Que se lo dejó venir hoy Ya se portó viene una semana La máquina destructora A mi corazón A mi corazón Amamos entre calles y callejones Sibonet, si pone de los mejores Para ver, para ver, para ver Este es Rafa Sacateco Si tú me quieres, para ver si tú me amas Esto se llama Palabras de Amor Este es un chingón, Sibomáquinas a los payasos Sonido Siboney, la máquina destructora Oye que rico, la vecina del Chiba Mayor La hermosa bizcochito Nidia, de su nuevo amor El Mayín, ah no digo el Chimión O el Chiba, el Chiba Mayor Ese barrio de los Galeana, San Juanico Ese barrio de los Galeana, San Juanico Ese barrio de los Galeana, San Juanico Ahí está la EBA, los paypachecos, el pato del Tecos Esa moquita, Sino Siboney En tus brazos, voy a mostrarte mil pruebas de mi amor Allá va el Pichi Ese cabrero de Gale En la banda del Rincón del Diablo En la presa Ahí Estamos para Mamá Benji Además de Siboney Él lo va Hasta Tepico Oye Mayín, mandame un saludo Hasta la presa Al el payaso Manoní El payaso Manoní Yo vivo esperando Hace tiempo Sé que tú Quieres hablarme Apaguen el audio Enciende la iluminación Que los patos son claros De corazón Se me con la máquina destructora Ahí Para ver Para ver Si tú me quieres Hasta para Clave Con amor Ahí Para ver Hasta Tepito Él come Sandías Toda la vida Siboney Y Pancho Y las Berby Si tú me amas Dice Ámanos sabroso Palabras de amor Mándale con procesador Hasta para Roberto Y en escalota Para el Cibonita Su sobrino El Cibonay Maquinazo de madrazo La máquina Destructora Maña como dice Hace tiempo Sé que tú Quieres hablarme Y yo vivo esperando Hace tiempo Sé que tú Quieres hablarme Y yo vivo esperando Para ver Si tú me quieres Si me amas Amor a Noso Para el fútbol Y Belén Para Caribe 97 Caribe 97 Ay para ver Para ver Para ver Para ver Hasta cabezas Mígrinos Más sin a locos Si tú me quieres Para ver Para ver Para ver Para Caribe La 27 Y su cuerpo técnico Y su cuerpo técnico Para ver Para ver Para ver Para ver Para ver Para ver Los reyes Y su cuerpo técnico Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Para ver si tú me quieres, si me amas Ay, para ver, para ver, para ver Y tú me quieres, para ver, para ver, para ver Y tú me amas Quisiera ser caramelo, idea tan loca Para pegarme en tus labios y darte De retirarme en tu boca Para Laurita, de su esposo Francisco Rivas ¡A qué mamón, güey! ¡Ámanos! Que hasta ahora, eh Cuando vayas a la iglesia Y me haces una flor, acuérdate de mí Que hace tu primer amor Para Karen de Hugo Así bonazo de corazón Sí, 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 sí Y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Eso Para ver si tú me quieres, si me amas Ay, para ver Palabras y amor Si tú me quieres, si tú me quieres, si me amas Ay, para ver, para ver Somos los rudos De la pastora Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me amas El Elvis Para ver, para ver, para ver ¿Para qué? Si tú me quieres, si tú me quieres, para ver, para ver No, 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 no Gracias.